league of legends cancela sus finales thunder empieza mal a sl y el compendio rompe su primer récord esto es el currero informativo la información que necesitas para ganar la partida lec se queda sin finales la final de la liga europea de league of legends ha caído una vez más por coronavirus en la apertura la final tuvo que ser jugada de manera online no obstante riot games miraba el futuro con buenos ojos y planeaba hacer una final presencial para su torneo de clausura ingenuos la triste noticia se lanzó mediante un comunicado en la página web oficial de la liga y fue replicada en el twitter oficial de lec si bien esto se venía a venir hace mucho tiempo siempre es triste cuando te confirman tus peores sospechas sin embargo no todos son malas noticias en el mismo comunicado también confirmaron que la producción regresará a los estudios en berlín así que al menos la producción será rico linda plis con se cancela por coronavirus continuando con las malas noticias en el mundo de eventos internacionales gamers la convención más importante para los fanáticos de world of warcraft starcraft 2 hearthstone y otros títulos muertos la blizzcon ha sido cancelada oficialmente por pandemia a través de un tweet en su cuenta oficial blizzard entertainment soltó la triste noticia con la promesa de mover el evento de manera virtual para inicios del 2021 personalmente si me da pena la noticia ya que quería ver la nueva expansión de world of warcraft shadowlands ojalá los lanzamientos planeados para blizzcon no se atracen con el evento poder predator empieza mal sl en su debut en la sl1 birmingham los hijos del trueno cayeron ante crazy por 2 a 1 en un mejor de 3 que tuvo voltis el equipo del carry más cargado de europa skitter logró llevarse en la primera partida tras una voltis chiquita que duró menos de 25 minutos sin embargo nuestros truenitos no se dejaron vencer fácilmente y en la segunda partida tu papi minos se juega una weaver que te borraba system 32 de la pc de un crítico llevándose así la segunda partida desgraciadamente la tercera partida fue el show de braille el midlaner de crazy quien con su storm spirit zipzapeaba más rápido que tu ex escribiéndote en cuarentena hoy los truenitos se enfrentarán a business associates que esperemos que puedan recuperarse de la primera derrota maldita sea gaben lo hiciste de nuevo el battle pass 2020 ha roto su primer récord de ventas en las primeras 24 horas de existencia como esta edición el pozo del international crece con cada compra del battle pass y niveles que compren los doteros pues resulta que en 24 horas el price pool ya supera los 8 millones de dólares a pesar de la pandemia el rico dota no se detiene y el más feliz por esto es nuestro gordito sabrosón lord gay esto es todo por hoy no te olvides de reaccionar al vídeo y compartirlo si te gustó si nos ves desde youtube por favor considera suscribirte y darle a la campanita que nos ayuda un montón también revisa la descripción o el primer comentario si quieres ver más contenido hecho por este courier esto es el courier informativo quédate en casa y hasta mañana